¡Holi! Recientemente realicé un sorteo junto con mis amigos de Vino Cuatro Soles y estoy a punto de anunciar al ganador o ganadora para que disfrute de una navidad en compañía de Valle Redondo. Así que... Aquí se está realizando. ¡Hola! Este es de mi foto. ¡Hola, Nuit! ¡Hola! ¡Bum! ¡Y el ganador, Cris Cervantes! Eres la ganadora de un kit de Valle Redondo para disfrutar de estas fiestas con una de mis marcas favoritas de bebidas. Muchas gracias por unirse, muchas gracias por participar y muchas felicidades a Cris. Así que te estaré contactando vía inbox para que nos compartas tu dirección y te hagamos llegar este delicioso kit.